La Comisión de Juicio Político rechazó hoy una solicitud realizada en contra de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. En el día de la fecha, la Comisión de Juicio Político, por unanimidad de sus miembros de los distintos bloques políticos, ha tratado una denuncia de una ciudadana de la provincia de Tucumán en contra de tres vocales de la Corte Suprema de Justicia, de una jueza penal y de la secretaria de la Corte de Justicia de la provincia de Tucumán, por el supuesto manejo arbitrario de una causa por homicidio, del análisis que han realizado técnico y, por supuesto, político de dicha presentación. La totalidad de los miembros de esta comisión hemos decidido rechazar dicha presentación y archivar las actuaciones por considerar que se trata de una cuestión netamente judicial, jurisdiccional, que debe resolverse en el ámbito del poder judicial de la provincia de Tucumán. ¿Queda algún tema pendiente? No, al momento no tenemos temas pendientes en la comisión.